La UNA realiza la octava jornada de innovación educativa 2017, la innovación curricular en la educación superior, tendencias y desafíos, esto con el propósito de generar espacios para la presentación e intercambio de buenas prácticas, proyectos y experiencias de innovación educativa. Es una jornada dirigida a nuestros profesores para que la institución pueda ir fortaleciendo la cultura de la innovación tan importante en una institución universitaria del siglo XXI y nos reconforta el saber que nuestros profesores cada día más van apartando espacio en sus agendas cotidianas de sus aulas de clases para poder venir a ver y compartir conferencias con expertos internacionales. Y para poder compartir las experiencias que ellos están trabajando en el campo de la innovación educativa. Ha sido gratificante porque este año hemos imprimido, impreso a esta jornada, una nueva dinámica incluyendo una actividad muy importante por las innovaciones que esta institución hace, que es referida al primer encuentro de docentes que se desempeñan en la docencia en línea. Y nos hemos enterado del cúmulo de conocimientos que ellos han adquirido en el proceso de este nuevo rol que están asumiendo en la modalidad virtual. Y cada vez más creemos que nuestros profesores van concientizándose y sensibilizándose de que debe de cambiarse ese modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje por el modelo que están demandando, las habilidades tanto laborales como ciudadanas y sociales que están demandando el mundo de hoy. Creo que las universidades estamos llamadas a hacer instituciones dinámicas, a hacer instituciones que aprendemos diariamente y el fortalecimiento de la cultura de la innovación es una constante en la universidad. En la universidad hemos tenido hoy una participación masiva de nuestros profesores, más de 300 profesores van a estar el día de hoy 15 de marzo y mañana 16 de marzo, compartiendo con expertos internacionales y compartiendo ese avance que tiene nuestro profesorado de la UNAD, que están desarrollando una diversidad de proyectos de innovación educativa. En esta jornada se contó con la participación del profesor investigador de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Luis Jaime Neri, quien compartió con los asistentes la conferencia magistral, oportunidades y retos en el uso de la tecnología en educación. Bueno, lo que queremos es que los alumnos prendan más y mejor, o sea, es el gran objetivo, ¿no?, que el conocimiento esté más internalizado en parte del alumno para que después pueda aplicar conocimiento y habilidades en el área de trabajo. Entonces, la tecnología es un apoyo para la educación. En sí, la tecnología no es valiosa. Lo que es valioso es el uso de la tecnología combinada con las estrategias de aprendizaje más convenientes. De esta manera, el alumno va a desarrollar las habilidades que necesitan para el siglo XXI. No podemos hacer un cambio en metodologías, en tecnologías, sino también convencemos a nuestra facultad de que es importante hacer esos cambios. Entonces, la facultad tiene que entrenarse, tiene que cambiarse, tiene que ser receptiva a que no vivimos en un mundo como antes. Vivimos en un mundo muy cambiante y tenemos que ir al ritmo de esos cambios y tratar de aprovecharlos en el beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, nos tenemos que estar capacitando continuamente y estar pendiente a los avances tecnológicos y también en metodologías que se van propiciando todos los días. En esta jornada se cuenta con más de 300 docentes nacionales e internacionales, quienes estarán compartiendo sus experiencias sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Actividad que se estará realizando del 15 al 16 de marzo en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Máxima Casa de Estudios. Dania Kirkconel, UTV